Muchos yucatecos inician el 2023 con el propósito de mejorar su salud y aspecto físico, por lo que durante el mes de enero se proyecta un incremento en el número de inscripciones a los gimnasios de la entidad. Aunque la afluencia de personas en los gimnasios aumenta más del 50%, año con año se registra una deserción del propósito de vida saludable después de dos meses de haber iniciado. Yo creo que sí se duplican las cantidades de personas que ingresan. Obviamente no todos se quedan porque no es fácil llevar este ritmo de vida. El mayor beneficio es mejorar la salud. Muchos padecemos de diabetes, hipertensión, colesterol, más las personas mayores por el tema de alimentación, que muchos no cuidan de nuestra alimentación. Según especialistas, el principal motivo de que a inicios del año se registre un mayor número de personas en los gimnasios es eliminar el aumento de peso que dejan los excesos en las fiestas decembrinas. Aconsejan a los principiantes recibir apoyo de instructores, acompañar el ejercicio con una dieta saludable, mantener claras sus metas y buscar compañía para cumplir sus propósitos. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.